¡Suscríbete! ¡Gol! ¡El servicio fue preciso! ¡Impresionante para el gol en tres! ¡Diogo! ¡Diogo! ¡El servicio! ¡Álvarez! ¡El impacto! ¡Tras ataca donde el arquero! ¡La pelota quedó ahí! ¡Ribate gol! ¡Gol! 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 ¡Estaba 100 kilómetros bajo tierra Pumas! ¡Estabas enterrado! ¡Estabas muerto! ¡Estabas eliminado! ¡Estabas eliminado! ¡Leo López! ¡Gran servicio aquí puede ser para Pumas! ¡García solo! ¡García solo! ¡Mete centro! ¡Remate! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Una gran jugada desde el pase excepcional de Leo López! ¡Luego viene el centro! ¡Y el remate solo! ¡Ahora sí! ¡No falló! ¡Aparece Batocchio que abre nuevamente para Álvarez! ¡Otra posibilidad! ¡Tiempo y espacio! ¡Mete servicio! ¡Diogo! ¡El remate con la cabeza! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Y aparece Alec Álvarez! ¡Servicio precioso y preciso! ¡Y apagarece el grandote! ¡Diogo! ¡Para meter certero! ¡Remate con la cabeza! ¡Imposible! ¡Para Luis Ángel! Corozo, Corozo contra Esquivel ¡Ya va entrando en la zona final! ¡Mete un centro! ¡Carlos Felipe! ¡Gol! 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 ¡De los Pumas! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel apareció! ¡Diogo que no lo quiere ni celebrar! ¡Carlos Felipe! ¡Dice Tuca! ¡Pero cómo se venía siendo la figura! ¡Era la figura! ¡Mírala! ¡Carlos Felipe! ¡Jajaja! Jugada para Vega y trata de filtrar la pica y la va a ganar Diogo ¡La gana Diogo! ¡Se mete al área! ¡Sigue Diogo! ¡Está el empate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡Fútbol en tus manos! ¡Los Tercel! ¡Ahí está Diogo! ¡Cuando gana y pica entre los centrales y la bola! ¡Va con ventaja! ¡La inercia es ofensiva! ¡Le mete el cuerpo! ¡Es un monumento! ¡Es una... A ver si Pumas logra marcar el primero otra pelota detenida! ¡Viaja el balón! ¡No sale el arquero! ¡Remonte! ¡Gol! 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 ¡Innovación con propósito! ¡Metieron a Diogo! ¡A un hombre de estatura! ¡Un hombre que va muy bien por elevación! ¡Porque Puma! ¡En la pelota detenida! ¡En toda! ¡Gol! ¡Para Dani! ¡De primera! ¡El servicio Huerta! ¡Ahí está Choy! ¡Contraremate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Innovación con propósito! ¡Innovación con propósito! ¡Qué bonito le hicieron! ¡Cómo creció la jugada! ¡Cómo fueron del centro! ¡A acostado derecho de ahí al área y después! ¡A pesar de la salida de la... ¡Otra vez! ¡Apostando por esta zona! ¡Vuelve al espacio! ¡Aquí está Dinero! ¡Gol! 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 ¡Se pide fuera de lugar! ¡Cerrando la pinza para hacer el uno por uno! ¡Ahí vemos a Lilini y a la banca de los Pumas en la celebración tras una... ...¡Gol! ¡Gol! 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 ¡Innovación con propósito! ¡Llegando perfecto para cerrar la pinza con este remate poderoso que se incruza la cabaña de Rodolfo Cote y los Pumas casi... Cuadro Felino, por dentro el Tuti del Prete, se mueve Dineno, la devolución, el rebote, Diogo dispara, ¡Gol de Pumas! ¡Golito nuevamente! Aparece el Tuti del Prete, aparece Comandante Dineno, soca disparo, el rebote y el trébol de cuatro hojas que aparece para el gigante de Ébano, Diogo de Oliveira, que cruza su disparo de pierna derecha, abajo difícil.